Hay un primer de la muda, este aníbalón de reparo, que con el reta de Tomidón, con la escuela aquí generando, ahí está la salida bien clavada, y una sacralidad de venta de cuadril. Prínete que no, que no quieren perder la punta, pero hay reparos poderosos que oponen en la arena. Prínete que no, que no quieren perder la punta, pero hay reparos poderosos que oponen en la arena. Una punta, perder la punta, pero hay reparos poderosos que oponen en la arena. Una punta, espectacular.